Cuando quieras. Es que el problema que tiene es que tienes que procesar todo muy de prisa. Eso. Ojalá y... Vamos. Y... No voy a... No voy a sacar nada. Ojalá y ya lo voy a hacer. Y buena cosa. Yo necesito una carrera más para igual que este. Únicamente. Por hacerlo. Vamos a volver a tener un poco más de la actividad en el dedo. Oye. Si no se hace. Si no se hace. No se hace. No se hace.